Música Estoy despierto junto al alba, trapo mi fe Voy a llegar, creo en mi intuición Tranquilo con paz, recíproco mi bienestar Más allá del deseo, fuera de mi ego Logro el desapego, entreno día a día Me elevo, mis feelings interpreto Desde las nubes bajo info celestial Arcanos mayores me guiarán Iluminando el camino todos estarán Del pasado, futuro, todo en el presente está Siempre respira con tranquilidad Y esos años largos vendrán Música 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 Recuerda tiempo por disfrutar, bien nos vendrán Fluye con intuición, siempre te encontrarás El silencio es clave, herramienta será, te hallarás Tu mente y corazón se cruzarán, el equilibrio es fundamental Estas letras te ayudarán, en tu camino la semilla espiritual Y podrás germinar, yo solo enseño, lo que me ayuda a sanar El destino lo manejarás, el jinete de tu nave espacial Libre, 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 feedback reprimido Libre, 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 todo transmuta Libre, 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 libéralo Libre, 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 Gracias.